Bueno, ahora nos encontramos con una gran embajadora, ella es Margarita. Margarita, ¿es la primera vez que nos visitas aquí a Mazatlán? No, ya son varias veces que venimos aquí a visitar a Mazatlán. ¿Le recomiendas a la gente que nos venga a visitar aquí a Mazatlán? Definitivamente, es un puerto donde acogen mucho aquí a los visitantes. A mí en lo personal me fascina el puerto de Mazatlán porque me siento en casa. ¿Qué expectativas tienes tú sobre estos grandes premios hoy? El que se difunda mucho Mazatlán, que conozcan, sobre todo el centro de convenciones de Mazatlán. No sé, ahora por ejemplo, digo yo que visito de Durango, ahora con la supercarretera, definitivamente vamos a tener mucho más visitantes y pues como te digo, nos sentiremos en casa. Así es. Oye, pláticanos sobre las instalaciones del City Resort, de este gran hotel, ¿qué te parece? Excelente, excelente, sobre todo el servicio que tiene todo el personal, tanto en restaurantes, recepción y las instalaciones de primer nivel, definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias Margarita por haber asistido a este gran coctel. Te damos la bienvenida de antemano y pues a disfrutar este gran día. No, gracias a ustedes por la invitación. Todo. Sí, gracias.